Lo que domina es la tragedia ocurrida en este centro de detención de migrantes en Ciudad Juárez, Chihuahua. En la conferencia de prensa hoy, López Obrador, el presidente de México, envió sus condolencias a los familiares de los migrantes que murieron en aquel centro de detención y solicitó a la Fiscalía continuar con la investigación judicial. Nada más un detalle, dio las condolencias 36 horas después de ocurrida la tragedia y después de que hace 24 horas, él dijo que los propios migrantes pudieron haber provocado el incendio, o sea, victimizó a los migrantes. Antes que nada, quiero expresar mis condolencias a los familiares, a los habitantes de los países de donde son originarios los migrantes que lamentablemente perdieron la vida en este incendio en Ciudad Juárez. Se están haciendo todas las investigaciones para conocer lo que realmente sucedió. Estoy solicitando a la Fiscalía General de la República que, como es su deber y su facultad, continúe con la investigación judicial para que se emita una resolución, se actúe, se finquen responsabilidades y que no haya impunidad. Aseguró que habrá castigo para los culpables de esta tragedia allá en Ciudad Juárez. No vamos nosotros de ninguna manera a actuar de manera, en forma injusta. No hay ningún propósito de ocultar los hechos, ningún propósito de proteger a nadie. No se permite en nuestro gobierno la violación de derechos humanos, ni se permite la impunidad. No habló de, y nadie le preguntó, si va a sostener en su cargo a Francisco Garduño, el director del Instituto Nacional de Migración, nada más. Pero sí se lanzó en contra de los medios de comunicación cuando le preguntaron qué más información habría del tema. Cuando algo no le gusta, reacciona así. ¿A qué hora sería la conferencia? Ya les van a avisar. Yo sé que ustedes están muy interesados en esto. Más que por el dolor que les puede causar por el amarillismo. Eso es lo mismo que tú tienes. Entonces, lo que quisieran es que se actuara de manera sumaria. Estoy viendo lo de las redes sociales, todos nuestros adversarios y la mayoría de los medios de información que están en contra de nosotros. O sea, preguntarle a qué hora va a ser la conferencia de prensa para dar más información, que él mismo anunció es ser amarillista. Estamos hablando de 38 muertos. Hasta ahorita, 38 muertos. Hablando de una cosa menor, ni es amarillismo ni nada. Estamos hablando de muertos que pudieron haberse incluso salido a tiempo. Si esos dos hombres que estaban dentro de la estación hubieran abierto la puerta. No es amarillismo. 38 muertos. Llamó la atención internacional. Claro. El Papa Francisco ya habló de esto. Habló en la Audiencia General de los Miércoles, allá en el Vaticano, durante esa audiencia semanal. Oró por las víctimas y expresó sus condolencias. Recemos por los migrantes que fallecieron ayer en un trágico incendio en Ciudad Juárez, México. Para que el Señor los reciba en su reino y dé consuelo a las familias. Recemos por ellos. Antonio Guterres, el secretario general de la ONU, exigió que se haga una investigación exhaustiva por la muerte de estos migrantes y, por supuesto, castigo a los responsables. Mandó sus condolencias a las familias de las víctimas y reiteró el compromiso de la ONU por restablecer rutas más seguras en los países donde hay movilización de migrantes. El periódico The New York Times criticó la política migratoria de México, aseguró que hay una gran acumulación de migrantes en Ciudad Juárez, que los refugios están desbordados y que las autoridades tienen un historial irregular en materia de derechos humanos. The New York Times recordó que a principios de mes, Cruz Pérez Cuellar, el presidente municipal de Ciudad Juárez, dijo que la paciencia se agotó y que habría mano dura para los migrantes. También The New York Times aseguró que el gobierno de Joe Biden tiene responsabilidad directa porque obliga a los migrantes a que se queden en México, causando que no se dé abasto para garantizar su seguridad. ¿Qué pasó en la prensa en Guatemala, que es el país de donde más víctimas hubo en esta tragedia? La prensa guatemalteca aseguró que en los centros de detención de migrantes en México hay tratos inhumanos y hacinamiento. El diario Prensa Libre dio a conocer que a la hora del incendio había 80 migrantes dentro de ese centro de detención cuando la capacidad es de apenas 60. Además, organizaciones de derechos humanos culpan directamente al Estado mexicano y al Instituto Nacional de Migración por no tener protocolos adecuados y no abrir las puertas para que salieran los migrantes. Ya más temprano le pasamos este video, transmitimos este video, donde se ve con toda claridad que una vez iniciado el fuego dentro de esta instalación, los encargados de la custodia se fueron y dejaron encerrados con llave a los migrantes que finalmente murieron o resultaron gravemente heridos. De regreso a la conferencia de prensa mañanera, López Obrador habló de la película de Luis Estrada, esta película que se llama Que Viva México, y no le gustó. Dijo que es un churro porque dice que está en contra de su gobierno. Estaba yo viendo una película, un churro en contra nuestra, pero para consumo de los conservadores. Le va a ir muy bien a la película y les va a ir bien, les va a ir bien. A lo mejor sí, tengo problemas ya con ese director porque de las últimas películas que vi fue El Infierno y me pareció clasista y racista. Damián es el actor más consecuente que conozco y lo respeto muchísimo, pero este director falsea la realidad, o sea, para quedar bien con los conservadores. Mejor vea la película, porque sí, sí habla del gobierno, sí habla del López Obrador, sí habla de la 4T, pero la verdad es que lo hace de manera así muy leve. Es una, yo ya la vi, es una crítica social fuerte, ácida, a los mexicanos, como lo hizo antes el propio Luis Estrada, en sus películas, esta del Varguitas, ¿cómo se llamaba? Ya, justo, estoy tratando de acordarme de esa. La Ley de Herodes, por ejemplo, gran película. ¿Y dónde estuvo Damián? Damián Alcázar. Damián Alcázar, ahí estuvo. Estuvo, y Damián Alcázar es el actor más, pues más chairo, ¿no?, que hay. ¿Ahora? Sí. Ahora resulta, ¿no? Sí, 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 sí. Entonces, Luis Estrada, además hay que decir, mantiene una disputa con el gobierno de López Obrador, porque él presentó cinco veces el guión de la película. Para que pudiera... Para recibir financiamiento de los fideicomisos que están, que existen para ayudar a la producción del cine mexicano. Y se lo negaron. Y ya se lo dieron y ahora están descalcitando. Se lo negaron porque hablaba de López Obrador y de la 4T. Pero insisto, habla margen... La película dura tres horas. Si habla de López Obrador y de la 4T... Cinco minutos... ¿Es muchísimo? Es mucho. En tres horas. Oye, bueno. Pero sí retrata a los políticos como son, como eran con el PRI, luego con el PAN, y ahora con Morena. ¿Qué hay? Eso le dolió. Y las diferencias que no existen. Y ese papel lo interpreta Damián Alcázar, el actor chairo. Que también hizo la otra película en donde retrataba lo que se vivía con el turismo. Entonces, en esta película Damián Alcázar dice, porque ya es un presidente municipal de Morena, pero él dice, es que yo antes fui del PRI, pero cuando se acabó el PRI fui del PAN, pero ahora soy de Morena. Y actúa igualito que siempre. Igualito. Es corrupto, es chanchullo, es tramposo. Como la ley de Herodes. Como la ley de Herodes. ¿Cuál es la diferencia? En fin, no le gustó a López Obrador la película de Luis Estrada. Acuérdese de los mitos que no hicieron trauma. Sí, que viva México. Se llama, mejor vaya y véanla y ya. Luis Estrada debe estar brincando de gusto porque es la mejor publicidad que le pueden hacer a su película. Claro. Esa estrategia, vayan a ver. Y con todo esto la voy a ver. Vela, 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 vela. Pero sí, prepárate bien porque dura tres horas. Tómate un churro o algo así. Vamos a un resumen. Vamos a un resumen.